Este video de mi amigo Cristian Mercurcelli Si quiere cambiar la ropa, entonces me pone a mi hacer esta pavada que ya me hacía A veces salen bien, a veces pueden saber lo que va a salir ahora Porque somos medio fashion cuando somos más viejos, ¿viste? Che, ¿qué hago con esto? ¿Me corro, por ejemplo? ¿Querés que me corra? ¿Qué hago? ¿Qué puedo tocar? Entonces... Este momento es bien cómodo Te lo vamos a hacer, porque yo sé que los chistes son malos para mí Mientras... ¿Aucás ese acopio y me está molestando? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!